Hola, hola, hola. Muy buenas a todos amigos y amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Y bueno, este video va a ser muy diferente. Vamos al grano, vamos al grano de una vez. Como se pudieron dar cuenta, muchas personas, si no están todas enteradas, hay un YouTuber que se llama Rubius, muy famoso, casi 30 millones de suscriptores. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Él dejó de subir videos anunciándolo en un último video que subió, diciendo que se va a dar un tiempo, se va a dar un espacio. Porque simplemente se sentía muy enfermo. Pero, ¿qué causó eso? Siete años, siete años subiendo videos, semana a semana, es un trabajo de puta madre. No es cualquier cosa. Así sean dos videos, tres videos al mes, por siete años, es un trabajo muy grande. Donde la edición de él, donde el trabajo de él, no es malo. La calidad con la que él hace sus videos es excelente. La edición que le mete a los videos es increíble. Ahí en los videos de él hay por lo menos seis horas de edición, mínimo. ¿Para qué? Para que al final del día, él publique su video y hayan varios comentarios. Unos diciendo que es muy bueno, que es increíble, que es el mejor, lo normal, lo que uno espera. Otros, constructivos, donde dicen, bueno, está bien Rubius, me gustaría que hagas esto, mires aquello. Y nosotros, donde está la toxicidad, donde lo insultan, donde lo cagan, donde todo el puto mundo tiene que ser perfecto para ese tipo de personas o no vale. Donde simplemente la gente entra a darle dislike al video porque lo he visto, lo he escuchado y lo he vivido. Donde hay solo gente que se dedica a entrar a un video, están suscritos al canal, única y exclusivamente para darle dislike, para escribir. Tu video es una mierda, porque me caes mal. Espero que te mueras, espero que dejes de hacer videos, espero que no te vaya bien. Y ustedes van a decir, bueno, o sea, son youtubers, están acostumbrados. Y al final del día, sí, sí, la mayoría están acostumbrados a recibir este tipo de críticas, insultos y felicitaciones, en su mayoría. Pero quisiera que ustedes sintieran que es estar delante de la cámara haciendo un guión. Primero, escogiendo un tema para un video, que eso no es sencillo. Ustedes van a decir, ay, pero es que el rubio subió un video jugando. Ay, pero ahora Brian está subiendo un blog. Ay, pero ahora Brian está subiendo juegos. Ay, pero yo no le veo nada de malo a jugar y ganar dinero. No, las cosas no son así. Las cosas, si fueran así, todo el mundo lo haría. Sería fabuloso. Lo admitiría a todo el mundo. Ya está. Ese es el secreto de la vida. Mira, busca un tema, grábalo y súbelo a YouTube. No le veo nada de complicado. Ahora busca lo complicado para hacer 20 minutos de video. Convertirlos en 6 minutos, 8 minutos, mucho 10 minutos. Intenta hacerlos reír, porque tienes que hacer reír a la gente. O darle un pensamiento crítico. O hacer que piensen. Porque a la hora del testo es lo que busca la gente. Busca información, busca entretenimiento, busca comedia. No busca pura porquería. De ser así, la gente no lo vería. La gente no daría pie con bola. Los mismos youtubers dirían, esto no es lo mío. Nadie ve mis videos. Nadie, ta, ta, ta. Y ya está. No habrían youtubers. No habrían videos en YouTube. Habrían videos de gaticos. De canciones, entre muchas otras. Pero a la gente le gusta el contenido. Y ahora, tírate 6 horas editando el video. Donde tienes que verlo una y otra y otra vez. Para que quede perfecto. Donde tienes que ponerle animaciones. Donde tienes que ponerle efectos de sonido. Donde tienes que ponerle un soundtrack. Donde tienes que ponerle imágenes. Donde tienes que ponerle lo que se te ocurra. Para que al final lo subas. Diciendo, ya está. Vi mi video unas 15 mil veces. A mí me gustó. Espero que le guste a la gente. Lo publicas. Para que... Para que... Para que al final alguien te escriba tu video. Es una puta mierda. Das asco. Retírate. Pero esa solo es una cara de la moneda. Ahora, el Rubius. Es famoso. Él no puede salir a la calle. Si sale a la calle. Ya debe tener por lo menos unas 15 personas. Pidiéndole una foto. Pidiéndole un autógrafo. Donde... Él en buen rollo. Él lo hace. Donde... En buen rollo. Hay gente. Porque lo he visto. Que coge su celular. Empieza a grabar. Y empieza a insultarlo. A cualquier youtuber. A la mayoría de youtubers le ha pasado. Donde inclusive a mí. Jugando en TS. Me empiezan a cabrear. Donde solo buscan que los insulten. Para grabarme. Y subirme a YouTube. Exponiendo algo que no soy. Eso se compone la gente. Entonces... Póngase en los zapatos de alguien. Donde solamente quieren sacarlos de mal genio. Donde solamente quieren que los insulten. Para grabarlos. Y subirlos a YouTube. Y hacerlos quedar como la mierda. No es lindo. ¿Cierto? No es lindo. Ahora. Uno no puede reaccionar de manera hostil. Uno simplemente... Me imagino. Quita la cámara. Apaga eso. Dame permiso. Tengo afán. Tengo prisa. Porque es una persona. Es una persona. Él tiene sus problemas. Él tiene su vida. Él tiene sus ocupaciones. YouTube solo es una parte. Es como el 25% de su vida. Que le ha dedicado más. Sí. Porque son 7 años. Pero para una persona promedio. Solo se conoce un porcentaje pequeño. Porque es la persona lo que ve en el video. No es más. No es como que acaba el video. Y empieza otro video. Mostrándole lo que él hace. De lo que come. Con quien sale. Cuando sale. Que hace. Porque eso no pasa. Y la gente viene a criticar. Solo una parte. Ahora. Viene el tema. Donde. Me pasó. Donde. Simplemente. Subía un video. Y ya. Ya tenía encima. Tu vida. Asco. Eres un manco de mierda. Y retírate. Tú eres. Tú creces. Solamente. Gracias a Goku. Etcétera. Etcétera. Me pasaba mucho. Si a mí me pasaba. Que mi canal era pequeño. O sea. Este es pequeño. Pero el otro era. Pues. Relativamente mediano. Donde la gente me cagaba. Hagan de cuenta un canal. Con casi 30 millones de suscriptores. Donde por video promediando. Hay mínimo. Unos 800 mil comentarios. Donde la gente solo entra a insultarlo. Donde la gente lo ve por la calle. Como le puede pedir una foto. Perfectamente. También lo puede insultar. Y donde. La presión. Te consume. Porque al final de cuentas. Es eso. Es eso. La gente te empieza a agobiar. Te empieza a maltratar. Para que. Tú termines pensando. Que tus videos son malos. Que tu edición es mala. Que subes contenido de mierda. Es una mierda. Y. Ustedes detrás del. De la pantalla. No se alcanzan a imaginar todo eso. No se alcanzan a imaginar todo el trabajo. Que implica hacer un video. No se alcanzan a imaginar. Todos los sacrificios que se hacen. Por hacer un buen video. Por tratar de entretener a la gente. De darle contenido. De hacerla reír. De darle en diversión. Que al final de cuentas. Uno busca. Es eso. Entonces. Yo quería hacer este video. Porque. Así. Podía sacar un poquito de lo que sentía. Porque. Porque. Es. No es lindo. No es lindo que. Llegue un punto. Donde tú digas. No. Porque ha pasado. Donde yo digo. No. Pero es que. Mis videos dicen que son mierda. Donde dicen que son feos. Donde. Llega a pasar. Y. Uno se lo alcanza a creer. Pero lo que a uno lo levanta. Son los. Son los likes. Son los comentarios. Bien. Sigue así. Mejora. Vas bien. Eres un grande. Eres crack. Esos comentarios son los que a uno lo llenan. Porque al final del día. Uno no hace esto para forrarse en pasta. Uno hace estos videos para compartir con las personas. Para hacerlas reír. Por si ha tenido un día de mierda. Hacerlas sacar una sonrisa. Darle un plus al día. Y de eso se trata. De eso se trata. Miren. Si no les gustan los videos. Absténgase. No comenten. No comenten. Miren. Es mi caso. Subí un video de Operación 7. Donde dice. Ah. Eres un manco de mierda. Listo. No lo comenten. Simplemente. Si no les gusta mi contenido. Igual que al de muchos youtubers. No entren. O si ven el título del video. Y no les gusta. No comenten. Simplemente. Cierren el video. Y vayan a jugar Minecraft. No. No es verdad lo del Minecraft. Yo juego Minecraft a veces. Bueno. No hace mucho. Pero. Ustedes me entienden. Entonces es eso. Traten de. De minimizar el golpe. Porque es un golpe anímico. Muy duro. A todas esas personas. Porque son personas. No son youtubers. Son personas. Creando contenido. Para entretenerlos. No sean tan hijos de puta. De hacerle eso. A una persona que. Está dando todo. En un video. Para hacerlos reír. Para hacerlos sentir bien. Para. Sacarles una sonrisa. Mucho menos. Si los ven en la calle. Traten a irritarlos. A insultarlos. A mandarles mensajes. Por las redes sociales. Eso no se hace. Piensen. Como si fueran ellos. Como. Póngasen en sus zapatos. Un momento. Y analicen. Pero bueno. Ay Dios. Me desahogué. Eso era lo que quería. Compartirles un poquito. De lo que era esto. Y aquello. Que sintieran. Más o menos. Pero bueno. Mis niños. Si les gustó el video. Ya saben. Dejen su like. Si les cambié un poquito. El pensamiento. De cómo son las cosas. Dejen su like. Compártanlo. Dejen su opinión. En los comentarios. Si no están suscritos. Al canal. Los invito. A que se suscriban. Y bueno. Como ya saben. Soy el Brian. Y nos vemos. En la próxima. Chao. Chao. Chao.